En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 11 de febrero del 2018. Tenemos el día de la semilla autoexistente. Kan, Kan. El Kin, 4. Defino con el fin de atinar, midiendo la tensión, sello la entrada del florecimiento, con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del fuego universal. Definimos, cerramos ciclos, ponemos orden para confiar en nuestro camino, agradecer las bendiciones que poseemos. Nada nos va a faltar, el dragón nos nutre. Siendo conscientes de nuestro potencial, la semilla Kan, es el sello maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer a su máximo potencial. La semilla nos invita a ser conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. La mayoría de las personas siente que ser conscientes es tener los ojos abiertos, y no es así. Ser conscientes realmente responsables de nuestras acciones es fácil proyectar a los demás realmente nuestras sombras. La semilla nos recuerda el ser espontáneos, espontáneas. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Querer permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras está protegida por sus cáscaras, pero al mismo tiempo se está limitando. El potencial es energía acumulada. Si alguna vez alguien te ha dicho tienes mucho potencial, es porque todavía haces nada, está ahí quizás algún día. La semilla nos recuerda que lo bello de la vida es que es impredecible. No sabemos qué va a pasar. Si supiéramos qué fuera a pasar sería aburrido, pero se nos condiciona a buscar seguridad en el futuro. ¿Qué tal si te enfermas? Un seguro de médico, un seguro de carro, un seguro de casa, un seguro de todo. Vivimos en máxima seguridad. Una prisión que hemos construido en base a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a buscar la seguridad continua. Rompe esas cáscaras que te limitan. Un buen día especialmente estamos empezando el solquín. Sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. El tono cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, es el tono autoexistente. Definimos, damos forma para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el dragón. Y lo hacemos con la energía de la semilla de can. ¿Qué situaciones en tu vida es recomendable si se define alguna relación? Ya cuando comienzas a dudar si estás en la relación o no, realmente presta atención. Es fácil autoengañarnos. Nos cuesta cerrar ciclos. La mayoría de las personas en relaciones que están son relaciones codependientes. Basadas en la necesidad, en miedo a estar solos. Define, cierra ciclos. Cuando una puerta se cierra, se abren tres. No podemos agarrar lo nuevo si no sueltas lo viejo. Define, poner orden. Son las bases. Cuatro es la base de la pirámide. Prestar a tus bases. Físicas, mentales, espirituales, emocionales. Tus bases son sólidas, todo fluye. Nos guía el sol. Ajao. El último de los sellos. El sol en la cosmovisión maya, en la iluminación, es el fuego universal. Es el despertar. En los mayas son los sabios, las sabias. Esas personas que se han iluminado. Que han despertado de este maya, de esta ilusión. Esta experiencia se siente muy real. Sentimos que es la única. Es parte del proceso del alma. Va a pasar. No nos perdamos. La mayoría de las personas transitamos esta encarnación. La pasamos y ni siquiera supimos realmente para qué. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. No nos llevamos nada más, nada material, tus posesiones. No. Por lo tanto, para los mayas era una oportunidad maravillosa que se le da a la conciencia para elevarla. Nuestra transición, nuestra muerte, depende de nuestro nivel de conciencia. Prestar más atención, ser más conscientes. Especialmente nos lo dice la semilla. Somos muy inconscientes. Creemos que por tener los ojos abiertos somos conscientes. La mayoría de las personas es inconsciente. No sabe que no sabe. El sol nos recuerda amar incondicionalmente. Pero no confundir con soportar abusos. Nos han enseñado que una persona en las películas y todo, con un sendero de desarrollo en la conciencia espiritual, debe soportar todo tipo de abusos como parte de su proceso. Y eso está muy equivocado. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos, no es el mártir. Aprende a poner límite, separarte de relaciones y personas tóxicas. Especialmente en lo familiar, porque nos han inculcado las creencias. La familia es todo, es lo único. Es maravilloso, pero hay seres tóxicos. O sea, no porque sea tu familiar, ya quiere decir que no es. Entonces, identifícalos, porque la familia es el trabajo más fuerte y prolongado que tenemos en esta experiencia humana. Esa y la relación de pareja son los más grandes maestros. El propósito de tener una relación de pareja no es hacerte feliz. Es hacerte consciente de tus sombras. La pareja te muestra tu espejo ahumado. Lo que te choca, te checa. Y es un concepto que no es fácil de digerir. Porque es más fácil juzgar a los demás. Pero la pareja te muestra tus sombras. Te puede sentir, hacer sentir el cielo, pero también el infierno. ¿Has estado ahí? Y se nos enseña que la pareja es para hacernos feliz. Y se nos enseña que hay alguien afuera, condiciona, que es nuestra alma gemela. Qué bonito suena, no qué trovador, romántico. Y que nos va a hacer feliz porque es igual a nosotros. Entonces, como es igual, siente igual, piensa igual y todo. No te puedes casar contigo mismo, es imposible. Qué lindo si encuentras a alguien con quien caminas junto, te apoyas, pero no es para hacerte feliz. Es imposible. La felicidad es una decisión personal. No puedes hacer feliz a los demás, inténtalo. Has estado en una relación donde la persona ya siempre está amargada, de mal humor. Sientes la tensión y sientes que es tu deber hacerlo feliz o hacerla feliz. Y entre más intento, más sufres porque sabes que es imposible. Continuamos en la onda encantada del dragón, la primera onda encantada de este nuevo giro del Solkin. El dragón nos invita a confiar, a evitar estar en el futuro, la mente y preocuparnos. ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué va a pasar? O sea, hacer lo mejor de nosotros, caminar nuestro camino con un corazón abierto, brindar servicio, practicar el amor, la paz, la armonía. Todo se va a dar. El dragón nos nutre. Es como una madre amorosa despierta. Siempre le brinda a sus hijos lo que más les ayuda. Quizás las cosas no es como ellos quieren, pero es lo que más les ayuda. Todo lo que estamos transitando, así sea una crisis horrible, es lo que más nos ayuda para crecer. Siempre estamos transitando lo que más nos ayuda. El universo se sincroniza y nos brinda estas lecciones para apoyarnos en nuestro camino. Si estás repitiendo patrones, si estás atrayendo al mismo tipo de relación y dices, ¿por qué siempre atraigo a las mismas personas? Porque no has aprendido la lección. Una vez que la aprendes, subes tu nivel de conciencia, todo cambia. Atraemos no lo que queremos. Atraemos, atraemos lo que vibramos. Todos, ah, yo quisiera con esta persona o con esto, ¿por qué no siempre atraigo esto? Disculpa, es lo que estás vibrando. O sea, no se le puede engañar al universo. Entonces, atraemos lo que vibramos. Si sigues atrayendo lo mismo y no te gusta, sube tu nivel, cambia tú. Porque cuando no nos gusta una relación, que es lo primero que hacemos. Hay cambio de modelo, como de auto, ya se arregla la situación. Luego nos damos cuenta que no es así y estamos cambiando y pensamos que el problema es afuera y nunca lo vemos nosotros. Por eso esta información es de gran ayuda, que nos ayuda a ser más conscientes. La mayoría somos inconscientes. Si te interesa gratitud infinita, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, tus retos, desafíos, tus dones, tus poder oculto que posees. Visita factormaya.com, archivo pdf y video. Gratitud infinita a las personas que han unido en oración. Mi madre está mejor, gracias, está estable. Mis hermanas muy amablemente la van a llevar, dos de mis hermanas la van a llevar a ver a un nuevo cardiólogo y todo. Yo hago lo que puedo desde mi lado. A mí me gusta más. Bueno, cada quien apoya de diferente manera. Y se los agradezco infinitamente y estas oraciones en verdad, en verdad han sido de gran apoyo. Gratitud infinita y bueno, nos unimos en oración para las personas, para todo la tierra. En sí que todos lo necesitamos. Gratitud infinita a las personas, para todos los que han unido en oración para las personas, en armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre, Padre, Junacú, por las bendiciones. Gracias, Madre, Padre, Junacú, por las bendiciones. Madre, Junacú, por las bendiciones. Gracias.